Ahí está el avión, lo vamos a hacer. Jaime, ¿qué opinas? Chabuzas. Chabuzas, ¿y tú? Chabuzas. ¿No te gusta este avión? Sí, son dos montones de veces. Está el motor ahí, ¿eh? No se ve. No. No me lo haces. No me lo haces. No me lo haces. y 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 esto es lo que te dan un bocadillo una caca-cola mini bastante pequeña ¿Qué estás comiendo tú? En pleno vuelo hacia París hay France y y comemos Ahí tenemos un poco el té un poco eléctrico y 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 ahora salimos del avión y llevamos estos tíos aquí atrás, ¿a que sí? Este es el avión, el Embraer y ahora vamos a la jardinera.